Gracias a EA por patrocinar este pedazo de vídeo Ey, 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 ey Ey, buenas a todos, aquí BonaTay, es Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos estrenando Knockout City junto al Severísimo Aser No me enteges, el Severísimo Aser El Inutil Ratter Mírame como giro, ay, Dios mío Hola, Hola, ¿te convirtió en pelota? Me has tirado un ataque, un ataque, un ataque, un ataque, un ataque Atá, te volante, un ataque No, 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 no Bueno, el mío va a estar solos contra kèmix Es un juego nuevo, vais a ver que ni siquiera tenemos nuestros propios nombres Porque está en early access, entonces estamos probándolo Y yo creo que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos Porque va de pelotas Y a ti te encantan las pelotas, eh Me encantan, hay que dar con la pelota a la gente ¿Vale? Y si no te da recoger el aire Les pegas un golpe y creemos que se eliminan Es como quemadas o balón presionero Como se llama en vuestro país En Latinoamérica se llama quemadas Te la paro, te la paro, te la paro Ahí te la paré Es de bastante reflejo Entonces vamos a meternos en una partida multijugadora A ver si hay dos suertes que nos encuentre una Y a ver que tal, a ver si vamos a ir aprendiendo Pues vale chicos, comienza nuestra primera partida En este juegazo Que estamos seguros que os va a encantar Venimos limpios, eh, no sabemos nada Un partido aquí en medio de la ciudad Bueno, donde ha tocado Pelota, puntería, no sabes ni de qué va el juego Espero que nos digan que tenemos que hacer ¿Eso somos nosotros? No, 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 no El equipo contrario Vale, si veis un calvo, tirarle la pelota Esto sí, esto sí Esto somos nosotros Mmm, bien severos Empiezo ya, empiezo ya, empiezo ya Mira, sí, sí, ronda uno A ver, eh Aquí está la pelota, aquí la pilla Si manqueamos es porque los otros llevan una hora de juego extra Y que nosotros no hemos empezado a empezar No hemos tardado a empezar a jugar Vale, ¿qué hay que hacer? Tenemos dos pelotas Hay que eliminarle, supongo, ¿no? Ah, tiene dos vidas, tiene dos vidas Sí, sí, sí Vale, creo que con mi pelota puedo parar la suya Ahí No, me han quitado una vida A mí también Vale, me doy Me han quitado dos vidas Vale Tío, es que si le tiraba a bola me la agarra y me la lanza de vuelta Lea, 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 lea Le quito una vida a uno Le quito una vida ¡No! ¿Qué? Me han matado Bueno, pero a él también le han matado ¿Eh, pero que reaparece? Me han matado, me han matado también Es una kill, es una kill ¿Cómo que reaparece? Es una kill Ah, reaparece, Mike Vale, y al que tenga más que es gana, ¿no? En cinco minutos dura el partido Vale, vale ¿Qué hacemos? ¿Vamos juntos o nos separamos? No sé qué es más eficiente La verdad no tengo ni idea No sé si no hay pelotas tampoco Yo las encuentro por ahí tiradas Ahí, nada, nada Recoge, tío Que enfermo Ahí está, ahí está Dos pelotas no para, eh Pues, pues Podemos ir dos a por uno Esa es buena Vamos juntos, vamos juntos Tengo una pelota Ahí está, ahí está, ahí está A la vez Ahí, buena Buena, ahí, buenísima Buena, 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 muy buena ¿Qué más? Ahí hay una, ahí hay una A la vez, a la vez, a la vez Una, dos y tres Vamos, vamos, somos unos cerdos Vamos ganando, vamos ganando Vamos, vamos, vamos Nos tres juntos Viene que adelante, viene que adelante, adelante, adelante ¿Adelante? Ahí, ahí Tres, dos, uno, ya Ay, no Bueno Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, ay, qué pero No Hay una trampa ahí Sí, me he dado cuenta Vale, voy con vosotros, voy con vosotros Estoy en muerte Estamos sin la vida Pero te tira, eh A mí me ha entrado fuera A mí también me ha entrado fuera Oye, no tengo bola, si me transformo Pero, si te transforma tenemos que agarrarte Bueno, se la ha quitado a este Se la ha quitado a este Claro Eh, a ver, la cosa es que cuando le apunto le sale un marco Y está avisado, así que ¡Ah! ¡Toma! No se esperaba que girase Ahora, que me ha empujado Uy, casi ¡Ah! Este lo he puesto ¡Toma! Estoy mirando a uno y no No Vale, tened cuidado, tened cuidado ¿A por quién vamos? Pues yo iría Eh, a por el mismo ¿Alguien sabe que puede hacer pelota? Que necesite una pelota ¡Raptor, no te hago pelota! Perfecto, Raptor Vale, ahora la pregunta ¿Contigo puedo matar? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Venga, Raptor, confiamos en ti, confiamos en ti Vale Pero aunque ha sido Raptor ¡Ah! ¡Me han matado! Vale, le da una, le da una, le da una ¡Vamos! ¡Nos has caído! ¡Vamos! A mí también ¿Cuánto ha salvado? 7-7, eh ¿Quedan dos minutos? A ver, tenemos que seguir jugando el equipo Que ha sido, yo creo que ha sido la clave, eh Nuestra Y cuando no tengamos pelotas Nos convertimos en pelotas Me enorgulleces a Zenix Tío, matar a ese que me está mirando Y no me da ¡Ostras! ¿Qué? No sé de dónde me han dado Recuperamos el balón A ver Venga, pues voy a intentar hacer el lío Que está aquí al lado ¡No! Hay, hay, hay Hay una forma para empujar a la gente Para quitarle las pelotas, eh Sí, con el control, con el control Ah, vale Toma, vale ¿Hay otro? Para tu casa, para tu casa Para tu casa Por intentar quitarle la pelota ¡Corre por ese, por ese! ¡Por ese, por ese! ¡No! ¡No, no, no! No, me ha esquivado Lo esquiva todo, ¿no? ¿El papu ese? Sí, 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 sí A ver, voy a intentar recogérsela ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¡Fuera! ¡Un empujo! ¡No! ¡Vamos bien! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡De la forma más tonta! ¡De la forma más tonta! Se ha hecho eso de un borde Y le he tirado fuera En el edificio Pero es nuestra primera partida Bueno, bueno, bueno ¡De locos! Bueno, chicos Pues vamos a jugar una última partida Además está jugando bastante Llevanos unas horitas de juego Y ahora pues sabemos cómo se hace Oye, estamos en el lobby, eh Por cierto, chicos El juego si os mola Y queréis jugarlo Podéis ponerlo gratis Hasta el día 4 de abril Y que está en fase beta Y dejan jugarlo Y bueno, ya el 21 de abril Saldrá la versión final Que imagino que sea de pago Porque es un juegazo Por cierto, ya sabemos jugar, eh Gana el primer equipo En ganar dos rondas Y las rondas se ganan Matando a 10 jugadores Del equipo contrario Venga, KO Por equipo Es el mismo modo de juego de antes Que no sé si lo habré puesto en vídeo Vale, por equipo Por equipo Yo soy una pelota ¿Quién me usa? ¿Quién me usa? Vamos, úsame Mike Úsame ¡Ah, que eres tú! ¡Creí que lo he pillado! ¡Soy yo! Úsame la pelota Me has quitado una vida Me has quitado dos vidas Me has quitado dos vidas Vale Usar acompañados es peligroso y poderoso Vale, vas a intentar hacer focus Que es lo que mejor funciona Ostras Sí, sí Pero tenemos que hacerlos Todos tenemos que concentrarnos En un solo jugador ¿Sabes? Porque están ahorita muy buenos jugando Sí, sí Estos se nota que saben, eh Estos son muy buenos, eh Vamos perdiendo 0-3 Vale, vale, vale No, pero ellos tienen gente dañada, eh No, no, no ¡Ay, me han tirado del especio! ¡Ayuda! ¿Qué dices? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hijos de perra! Se han vengao Imposible, me ha muerto yo también Estamos perdiendo de forma muy triste, eh Así que A ver, a ver, tío Vamos 1-6 Tenemos que hacer focus Tenemos que hacer más focus Vale, necesitamos pelotas Yo no tengo pelotas, eh Tienes pelotas, eh Tienes pelotas, Mike No te veo con pelotas No creo que sea momento de chistes No sé Pero que no las sueltan, eh Vale, ahí tienes una pelota ¡Vuelve! Inicia, vamos Estoy yo y una pelota Tienes dos pelotas Tienes dos pelotas Tienes dos pelotas Ahí con la Zenix Se ha ido solo Se la he ido viniendo con uno Sí, sí, sí Vamos a oír darle Venga, que esto se remonta, eh Se remonta Vale, 1- ¡Vamooos! Ahí está, ahí está 4-4-6, eh ¡Tú que son buenísimos! ¿Te has cuentado ahora Zenix? Se nos está dando una paliza Yo, mi truco secreto es que Apunto para un lado Y luego apunto al que voy a tirar la pelota De verdad Vale, vale, vale Vale, ahí está Vale, ahí está Voy a intentar No Se ha caído, se ha caído bien Se ha caído, eso es bien ¡Ah, no, no! Vamos, que se empate, eh Vale, Leda, vale, he matado, he matado, he matado ¡Empate, empate, 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 empate! ¡Qué bueno! ¡Me estaba apuntando, me estaba ahí! ¡No, tío! ¡Uf! Casi me echan ¡Crimuntada! ¡Cuidado! Nooo, he calculado mal, tío Para recogerle la pelota Es que es de mucho reflejo este juego Vale, gana el que llega a 10 puntos Recordadlo, o sea, si os matan dos veces Hemos perdido Cierto ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Vale, le he dado Hay dos, hay dos que están a la vida, eh Vale, recojo Pero no tengo pelotas Macho, si me disparan dos, ya no puedo hacer nada Tú, deja de empujarme Ya tenéis, ven, que aquí hay pelotas Vale, vale, vale ¿Tienes pelotas o tienes huevos? No lo hacéis No me toques mal las pelotas Que las pelotas tienen tus chistes Venga, chicos, centraros que estamos a un punto de empatar May... May, qué, May, qué No, me están pegando, May, que ayúdame A mí también No, buenísima, buenísima ¡Empate, vamos, empate, vamos, empate! ¡Ahí, ahí! ¡Quitadla, ahí! ¡Recoge la bola, recogedla! ¡La pelota, la pelota! ¡No, vale, tengo pelota, tengo pelota! ¿Vale, le doy? No, no, me lo he recogido No me lo puedo creer ¡Ay, elimine! ¡Vas, sal препotando, y tujabotas 10, 7, 7, 8, 9! ¡¡Ves, neparece, 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 neparece! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo si balizamos ganando de uno? ¡No se ha eliminado Raptor explotando seguro! ¡Raptor, eres un tiesico! Y les dije que se separen porque ellos lanzaron a un amigo y los amigos explotan Los amigos explotan por siempre Plasé Mira, mira, la estrategia para ganarles a ellos es la compañero bola Vale, 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 pues ahí estoy Pues Mike, eres el elegido Corre, 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 tírame directamente, tírame, tírame Ay, 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 ay Están juntos, están juntos Vale, ahí está, vamos, primero Vale, vale, vamos, la compañero bola, corre, corre, corre Me hago bola, corre Vale, he caído a uno y lo tiro Vale, vale, pero hay que tirarlo fuera Pero, ¿por qué me lo pasas a mí? Pues tienes fuera Lo he hecho sin querer, lo he hecho sin querer Y me empujan, nada Hemos perdido una oportunidad de hora, eh, de oro Pero que le he dado a la rueda A ver, me voy, me voy, me voy Corre, huye, huye Vale, ay, me caigo Sube, Mike Sube, sube, yo tengo corrientes de aire para subir Corrientes de aire ascendentes Mike, Mike, hay que hacerle a compañero bola Nada Yo no puedo hacer compañero bola, yo me mantiene ya al vacío Estoy lleno ya, resistan Lo he matado No Gracias a ti, eres un grande Bueno, pero gracias a ti he eliminado a uno A ver, es que esto va muy reñido, está muy empata, eh, puede ser épico Puede ser épico, ojalá Vale, eliminado a otro Vale, 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 he eliminado a otro Vamos ganando Sí Detrás, detrás, detrás Ahí Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Vale, raptor, está muerto Sí, buena, 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 6, 4, 6, 4, si puede RAPTOR, RAPTOR, compañero bola Corre, corre, lanzame enfrente, confío en mí Lanzame enfrente, ahí está Llego, 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 llego Vale, al puente, al puente, al puente Vamos Me ha enterrado, me ha enterrado Corre, corre, corre Oye Vale, vale, me de aquí, me de aquí Compañero bola, compañero bola Compañero bola Vale, vale, hazme compañero bola, May Hay que quitarle la bola, hay que quitarle la bola Me han enterrado otra vez, me han enterrado otra vez Me tiran para abajo Aquí están todos, aquí están todos juntos Vale, hay que hacer la compañero bola legendaria, eh Vale, cruzo contigo, raptor ¿Qué? RAPTOR Bro, pero si estoy... Nos han adelantado No puede ser, tío Me he cruzado como un imbécil Con raptor Si muere alguien, vale, vale, compañero, bola, compañero ¿Estáis todos aquí? Vuelve, vuelve, Arterix huye Arterix huye, Arterix huye de ahí Estoy huyendo, estoy huyendo todo lo que puedo Tío una vida, tío una vida ¡HUYE ARTERIX! ¡HUYE! ¡HUYE! ¡HUYEAR! 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 Bueno chicos No siempre se gana Pero siempre puede ser mejor que nosotros jugando al juego Link en la descripción Hasta la próxima ¡HUYEAR!